La estrategia del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández fracasó en el Senado de la República. No consiguió los 10 votos adicionales que requería Morena y sus aliados para sacar adelante la iniciativa para ampliar el periodo de las Fuerzas Armadas. Pero ni los coqueteos y ni las presiones prosperaron con los grupos de contención en el Senado de la República. La operación de Adán Augusto López se redujo a ofrecimientos y amenazas a los legisladores de las distintas bancadas de oposición. Tampoco las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la mañanera sirvieron, ni la conferencia de prensa del priista Rubén Moreira, que llamó a la aprobación. El PRI en el Senado seguía dividido. El regreso del proyecto de decreto fue tomado como un triunfo para las bancadas de oposición, pero lo mismo dijo Morena para discutir más la estancia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad hasta 2028. En 10 días deberá volver el dictamen al Pleno del Senado. Entérate de todos los detalles por ejecentral.com.mx